hola que tal mis amigos de youtube mi nombre es ruben fernández de tag de rookiestim el motivo de este vídeo que lo quiero hacer corto es para mostrarles mi nuevo atomizado reconstruible de dripeo que acabo de conseguir el cual estoy fascinado con él y quiero recomendárselos a ustedes pero primero vamos a ver su desempeño es el ari producido por tobeco mejor conocido como el teo bh ari este aquí lo tengo montado sobre mi dispositivo mecánico es un heidis aquí está el cual utiliza una batería 26 650 la tengo de 4000 miliamperes con 50 55 amperes de descarga veamos cómo veamos cómo se desempeña ahora el ari este t o b h ari de tobeco si nos veremos a verlo es un atomizado reconstruible que si tiene algo de algo de estética pero tiene muy buenas características como por ejemplo el cuerpo está dividido en tres secciones que viene siendo la parte interna que es donde tenemos nuestro coel donde hacemos nuestra reconstrucción es para doble coel yo nada más traigo uno ahorita este el pin central es el positivo y los dos laterales son los negativos verdad si se dan cuenta el pin central aunque no creo que se alcance a ver bien aquí tiene el agujero más grande que los dos negativos eso es con el hecho verdad o el factor de que uno pueda uno pueda este a poner alambre de calibre más de calibre más grueso para poder hacer una resistencia de mayor altitud este es el cuerpo parte del cuerpo principal este es el que se acomoda en esta zona de aquí o la pared o como quieran llamarlo y tenemos tenemos la la tapadera esta que es la que trae el rayado es la que trae el rayado ahí como le podemos llamar los difusores de calor no para que no se caliente tanto son tres partes ensamblan y ustedes pueden utilizar la boquilla de su preferencia trae una entrada estándar 510 y esas son las tres partes que constituyen el atomizador ARI si lo vemos por fuera pues es como esto es acero es un atomizador que pues esta pesadito verdad trae el nombre grabado aquí no lo trae este no lo trae pintado así es que no va a haber ningún tipo de problema en el cual digan ustedes pues si lo pulo o algo se me va a borrar porque no viene grabado por láser con láser perdón directamente en el metal y una función muy especial que me estaba gustando que me estoy dando cuenta trae por ejemplo estos este rayado que ven ustedes aquí el rayado ese que no solamente le añade como estilo o diseño sino que también es un tipo de difusor para el calor ya que como ustedes saben pues al estar activado el dispositivo para estar produciendo vapor pues se calienta mucho y estos difusores de calor ayudan a evitar que se caliente la boquilla y que se caliente lo que es el aparato en si verdad cosa que es una función que me parece muy buena aparte de que le da muy buen estilo me gusta el diseño así verdad cuando ustedes lo compran viene sin boquilla la boquilla esta ustedes tienen que ponérsela por aparte trae una entrada estándar 510 al igual que abajo pues es 510 verdad ahorita que estamos viendo por fuera lo que es el atomizador cuenta con cuenta con un centro positivo abajo el conector que es de cobre se los voy a mostrar este como pueden ver es como amarillito es de cobre y esto también es algo muy bueno que lo caracteriza porque este pues el cobre da como mejor conductividad así que pues en ese aspecto pues es una muy buena función aparte bien vemos que en la parte de abajo aquí está grabado dice arriba dice TOVH mods y luego trae dice V2 que es la versión 2 y viene 2014 y en la parte de abajo tenemos el el número de serie aunque aquí no creo que sea precio verdad pero la parte de abajo es el número de serie ahora este es un clon no es un no es un tobeco un ARI original pero la función o el desempeño que tiene este es de 99.99% casi igual al al original verdad ahora tiene viene de manera viene de manera que uno puede regular la entrada de aire trae 6 agujeros y son más o menos de un 16 agujeros tres agujeros de un lado y tres agujeros del otro lado la manera de regular el flujo de aire para que ustedes puedan producir este más este nubes de vapor es muy es muy sencilla lo único que se tiene que hacer es por ejemplo aquí están abiertos los tres agujeros lo único que se tiene que hacer es cerrar ahorita les voy a mostrar primero que nada trae estas pestañitas aquí aquí hay una y del otro lado está la otra aquí y al momento de girar de girar los agujeros se regula el flujo de aire como por ejemplo aquí voy a ver si puedo cerrar ok ahí cerré un agujero por lo tanto tengo cuatro abiertos dos de este lado y dos de este de acá lo giro una vez más cierro dos agujeros el cual pues me da un menor flujo de aire dejándome nada más dos abiertos uno de cada lado y lo quiero abrir nada más lo giro y ahí tengo los seis agujeros funcionales lo que me da un flujo de aire mucho mayor esto es pues para poder producir más más este más vapor este es un muy buen dispositivo además de que este ya trae una forma cónica por dentro a diferencia de a diferencia de otros se lo voy a mostrar este es un algo W3 este de aquí y si lo vemos por dentro se puede decir que viene como plano trae una forma plana les pido disculpas pero tiene algo de jugo y eso causa que el flujo de aire la estar entrando cree como remolino en la parte de arriba no fluye exactamente bien y hace en cierta manera que se te venga más jugo a la a la boca ¿verdad? este no el el arid del que estamos hablando ahorita viene en forma cónica aquí lo pueden ver vamos a compararlo es forma cónica por consiguiente el flujo de aire en este entra y se va directo sale directo y pues de esa manera no permite que tengas tanto líquido en tu en tu boca ¿verdad? ahora es un muy buen dispositivo realmente lo recomiendo no es caro anda alrededor de unos 30 dólares en algunas páginas de internet por ahí lo he visto y sin embargo se desempeña muy bien si me preguntan que si lo recomiendo si si lo recomiendo yo no he batallado con él y y me ha dado muy buen desempeño creo que ahorita por lo pronto eso sería eso sería todo este cualquier duda comentario que tengan con toda confianza ahí abajo escríbanlo y yo me voy a comunicar con ustedes lo más pronto posible mientras tanto pues continúen adelante y vapean duro nos vemos hasta la próxima soy Rubén Fernández de Tag The Rookiest Team